¿Qué onda mis chingones, mis carnalitos? Aquí andamos ya otra vez en la actualización de la obra Estamos checando aquí como ya se colaron los castillos que previamente habíamos dicho que íbamos a colar Este, ya prácticamente están colados 7 castillos Ahorita lo que tenemos que checar nada más Vean Ahí está, 1, 2, 3, 4 5 de allá 6 y 7 Ahí están los 7 carnalitos Hoy esperamos colar otros 7 Y ya básicamente con eso daríamos por concluido el día igual Porque en estas zonas, por ejemplo, donde ya se colaron los castillos Este, se va a seguir con la colocación del block Entonces Hoy se cuelan 7 Y pasado, y mañana Colaríamos 1, 2, 3 Ah, eso sí Fácil, vamos a acabar de colar hasta el día viernes Todo, todo lo que ven aquí Colar, el colado de castillos y columnas El día viernes, sábado A esta altura Para que ellos puedan seguir tabiqueando o enrazando Hasta la altura de 2, 70 Recuerden que también podemos nosotros ir tabiqueando Todo el muro Y al último nada más en una sola pieza Este, colar Todo el, todo el elemento estructural Pero, como aquí hay mucha altura Aquí hay mucho viento, perdón Aquí hay mucho viento Entonces no podemos hacerlo de esa manera Porque si no, corremos el riesgo de que se nos voltee Porque si corre mucho aire Ahorita a lo mejor no lo Bueno, es imposible que ustedes lo sientan Pero si está corriendo mucho, mucho aire Constantemente Entonces, ya que tengamos todo esto Les vamos a traer una actualización De como ya terminamos Y el vaciado de concreto Ahorita, pues no queda más que Seguir esperando a que se termine Y este, ya después les doy un tour Por todos los espacios de la casa Que va a haber próximamente en este proyecto